Hola, soy Cris Cárdenas y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. La policía de Haití afirma que el asesinato del presidente Jovenel Moïse se planificó desde República Dominicana. El jefe policial del país haitiano, León Charles, informó que el magnicidio del primer mandatario del país fue planeado desde la vecina república, luego de que una foto en que se puede ver a dos personas, entre los sospechosos y luego detenidos, y al ex senador Joel John Josep, objeto de orden de captura, en la que parecen organizar el evento en una reunión desde dicho país. Fuertes tormentas en Alemania dejan al menos 45 muertos y casas colapsadas por las inundaciones. Las violentas tormentas que azotaron este miércoles el oeste del país alemán ocasionaron 45 fallecimientos, entre ellos, dos bomberos y decenas de personas siguen desaparecidas. Jair Bolsonaro es intubado y trasladado a cuidados intensivos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia y tuvo que ser intubado como medida de precaución. Según explicó uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, quien aclaró que no hay nada grave en su estado de salud. Soy Cris Cárdenas en Génesis TV 360 Televisión a un clic.